¿Sabes qué? Yo estuve también acá intentando copiarte. Estuve intentando copiarte y hay mucha gente que te imita. A ver. ¿Sí? ¿Vos querés ver? Yo te lo voy a mostrar ahora, que hay alguien que te imita y lo vas a ver por la pantalla de American Show. Una cosa es que me imiten y otra cosa es que pasen mi disco y hagan playback. No, para mí es mejor que vos. Vamos a ver. Ahora lo vemos, lo podemos ver ahí, el control lo tenemos. Mirá, dale. Hola mi gente, soy Diego Ríos y hoy te voy a enseñar a bailar Nunca Me Faltes. Pará, pará Diego, pará, pará. Esto es mía. Ponés de onda cuando bailás. El bigote te lo pintaron mal. No sé quién fue, pero bueno. Dale, toca. Así se parece, papá. Increíble, impresionante. Un aplauso a Antonio. ¿Viste que te imitaban y era mejor que vos? Yo te dije. ¿Tiene algo para decir? Y bueno. ¿Tiene algo para decir a Diego? ¿No es mejor que usted? Sí, no. No, orgulloso de él. Sí. Me invita, me invita, me invita bien, sí. No, pero está bueno porque yo también quiero aprender ese pasito. No, no me sale. Estuve tratando y ensayando, pero no. Es viral en las redes sociales esto. Sí, sí, sí. Esto está circulando por todos lados. Sí. Contame, Antonio, contame un poco porque hoy está parado acá en el...